Ah, es un punto que también tiene que atacar a la discusión, claro que sí. Y en eso vamos a insistir. Nosotros como concejales vamos a hacer las intervenciones, como las que hicimos al señor director de acatación, y que vamos a seguir insistiendo a hacer las intervenciones, no solamente al secretario del gobierno, no solamente al cáncer, sino a la policía nacional. Y seguir mandando sugerencias a todos los concejales presentes, el secretario del gobierno pedagógico, de que pasen a decir que se puedan mejorar, de manera cualquiera secretario del despacho va a ser descentralizado. Y con mi intervención, no pretendo desconocer los presentes del gobierno, que es muy cierto. Sino que quería agregar que aparte de lo que él manifestó, hay otra serie de sitios que esta administración ha venido elevando, y aspiro que poco a poco vaya dando la discusión, no por el bien del alcalde o puente de la comunidad turería. Muchas gracias.